Para bailar la manta necesito una poca de raza Una poca de raza, con mi barichilla Hay carita y harita, con ti se ve, con ti se ve Yo soy marido, muérdese del marido Soy capitán, soy capitán, soy capitán Me necesito una boca de la sangre Una boca de la sangre hoy para ti Gracias a ti que sonha para a juventude Me l 있 thou no Brasil Me d language bonán a pé ¿Qué adotaciones de oro o ar nápte? 百án a pé Diviéndome a la izquierda Aquela emoción de John Greenville Aquele ángel que pasó en sí мех Me necesito una buena actividad V todotense que te lleve tu alma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!